Hola, voy a introducir un movimiento nuevo que va a ser empezar la presentación desde atrás. Esto no lo habíamos probado en Barbastro. Bueno, ¿qué tal el café? ¿Bien? Bueno, si os vais sentando, por favor. Por favor, como os comentaba, bueno, ahora vamos a hablar, vamos a conocer el perfil del lector digital, del oyente digital. Como bien dijo Javier, el lector digital es un muy buen lector, lee 20 libros al año, en comparación con los 11 que lee el lector en papel. Este dato más otros vamos a conocerlo ahora, pero como os comentaba, vamos a hacer un cambio. Posteriormente venía el brainstorming del comité asesor, Visión 2020. Bueno, pues irá después, adelantamos la conversación de mujeres que cuentan y así, no sabéis, que será a las 12 y cuarto. Bien, entonces ahora os dejo con Elisa Ayuste, del comité asesor, para que nos adelantéis y nos deis ese perfil del lector digital. Un aplauso para ellos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. No, no lo puedo decir. ¿Perdón? Es horrible. ¿El orden? Como quieras. ¿Qué número tenías? El 1 es el 1. Ah, qué sé. Igual. Igual, ¿no? Ah, ¿no? No sé si nos hemos sentado bien y si eso supondrá algún inconveniente. Esperamos que no. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta pequeña sesión en la que vamos a analizar brevemente la evolución del perfil del lector digital. Añade la diapo perfil barra oyente. Yo siempre digo que para mí un lector es un lector de un libro en papel o un libro digital, pero también es un lector de una pieza de música, de una obra de arte. Para mí todo es lectura, con lo cual no necesito hacer esa diferenciación entre el oyente y el lector. Así que si se me escapa, bueno, la tengo presente, pero creo que los tiempos que corren no es necesario. Hay simplemente distintas formas de acercarse al contenido, de acercarse a las historias y, bueno, pues vamos a ver un poquito si se ha producido algún cambio respecto al año pasado en este ejercicio de agregación de datos que hemos realizado desde 212. Muchas gracias por acompañarme, Pablo, Mateo, Norma, David, Silvia. Es un placer contar con vosotros aquí y es un placer que, bueno, pues a este ejercicio se hayan sumado nuevos compañeros de viaje y hagan que, bueno, pues los resultados tengan una consistencia yo creo que mayor. En esta infografía hemos contado con datos de las plataformas que participaron el año pasado, que no se me olvide ninguna. 24 Symbols, Kobo, Lemur, Nubico, Storytel, ¿sí? ¿Cinco? ¿Sí? Y se suman Scrib, Wattpad y Públicala. Y, bueno, tenemos más o menos representantes de todos estos servicios hoy con nosotros que a este repaso de datos que realizaré o a estas cinco ideas que quiero destacar de los cambios que se han podido producir desde el año pasado a este, pues espero que aporten algo más de luz, ¿no? Bien, yo creo que en general los datos nos dicen que se consolida la práctica de la lectura en soporte digital, ¿no? Tenemos más o menos, se mantienen los porcentajes, estamos hablando de muchos más lectores, muchos datos de muchísimos más lectores y aún así en lo que respecta a los porcentajes de lectura, en el caso de los chicos hay una diferencia que por eso está destacada en la infografía de una subida, ligera subida de dos puntos porcentuales, en el caso de las chicas una pequeña bajada de un punto porcentual, pero bueno, se mantienen, se amplía la franja de edad, ¿no? Desde los 18 años, el año pasado teníamos 25 hasta los 50, aproximadamente 50-55, el año pasado teníamos 45, con lo cual, bueno, pues se lee en soporte digital desde edades anteriores y en edades posteriores. Entonces, el año pasado creo que el dato que más llamó la atención fue el hecho de que la media de lectura en soporte digital era de 20 lecturas al año, que es prácticamente el doble de los libros que nos leemos en papel. Ese dato no ha variado, entendemos que tiene que ver con el hecho de que los días tienen 24 horas, por mucho que a muchos de nosotros nos gustara que tuvieran 72, pero tiene 24, entonces pues las horas que tú puedas dedicar a la práctica de lectura digital como actividad de ocio o como actividad profesional, pues son las que son y no dan más de sí y es difícil que ese número pues crezca, ¿no? Podría a lo mejor oscilar brevemente, esperemos que no baje, pero es difícil que varíe mucho por eso, por esa realidad. Al aumentar el número de plataformas con las que hemos trabajado, pues ha crecido exponencialmente la variedad temática, ¿no? Entonces yo creo que también es muy interesante desde el punto de vista de las posibilidades que ofrece, que yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, el entorno digital para la distribución de contenidos editoriales, especialmente si estamos hablando de atender a varias latitudes. Al ampliarse el número de géneros, la variedad temática, pues se ha puesto muy de manifiesto, que también es un dato interesante, que consumimos mucho contenido de no ficción dentro de ecosistemas digitales de pago. Yo creo que muchas veces pensamos, cuando hablamos de información, de consumo de información en la red en general, en servicios gratuitos, bueno, pues no, mucha gente se suscribe a servicios de lectura para acceder a contenido de no ficción, en muchos casos contenido académico, revistas, periódicos, y eso también ha provocado que a los dispositivos favoritos de lectura digital, sigue siendo por supuesto el dispositivo por excelencia el smartphone, tanto para ebook como para audiolibro, pero se suman las tablets, se suman los PCs. Y como resultado también entendemos que lógico, pues se amplían los horarios de práctica de la lectura. El año pasado hablábamos, llamaba mucha atención de cómo las horas de trayectos al trabajo por la mañana y por la tarde eran horas de práctica de la lectura digital, también las horas nocturnas a partir de las 10 de la noche, bueno, pues este año esa práctica se extiende a lo largo de toda la tarde, entendemos también que tiene que ver con ese hecho. Y se mantiene dentro de los géneros, que a mí aquí barro para mi casa, que ya sabéis que yo soy del mundo de la literatura infantil y juvenil, los contenidos para niños y jóvenes, se mantiene dentro de esos contenidos favoritos, de esos géneros favoritos, la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué me apetece hacer una llamada atención? Pues porque sabéis que la oferta de contenido para niños y jóvenes lleva un crecimiento mucho más lento que el resto de la oferta, con lo cual hay demanda, señores editores y editoras, y creo que es interesante que lo tengamos en cuenta, que se mantiene ahí. Y bueno, pues resaltadas estas 3-4 ideas, pues voy a abrir el turno de palabra para que mis acompañantes comenten si estos resultados más o menos reflejan la realidad de sus plataformas, si hay algún dato que, claro, son servicios muy diversos, lo sabéis, entonces el intentar hacer un ejercicio de estos es complicado porque no todos hacen acopio del mismo tipo de datos, y bueno, por si queréis resaltar alguna información al respecto. Silvia. Gracias, hola, buenos días. Bueno, en el caso de Rakuten Kobo, los datos varían un poco, y apunto por qué varían. Primero, Rakuten Kobo, aparte de que tiene un dispositivo de lectura digital, nosotros, apuntando mucho a lo que tú comentabas, de que se lee y a veces se lee en papel, a veces en libro digital, a veces en audiolibro, y esto en el caso de Kobo es muy claro porque tenemos socios libreros, como por ejemplo aquí en España, FNAC, o La Central, en México, Gandhi y Porrúa, con lo cual esta manera de presentarlo, y el hecho de tener un dispositivo digital hace que para nosotros la lectura en reader sea muy importante. El móvil para nosotros es el audiolibro, obviamente, y el reader es la lectura, y para eso para nosotros es mayoritario. Y además, aparte del e-book y del audiolibro, en Kobo tenemos varios, lo que tú hablabas de los modelos cambiantes, de un año a otro, tenemos diferentes modelos de consumo, desde venta unitaria a suscripción, y ahora desde este año hemos lanzado, no únicamente suscripción ilimitada dentro del ecosistema de Kobo, en los Países Bajos, la suscripción de e-book y audiolibro conjunta. Con lo cual, continuará cambiando la manera que el usuario está consumiendo, porque se van abriendo nuevos modelos, se van abriendo muchos más consumos. Y relacionado con el reader, en el caso de Kobo, la media de edad, nuestra media de edad de lector de reader, es más femenino y de más edad, a diferencia del audiolibro, que es un perfil un poco más masculino y un poco más joven. Muy bien, muchas gracias. De nada. David. Bueno, pues cuando nos invitaseis otra vez a estar en la ponencia, lo primero que hice es revisar datos, desde el año pasado con este, y la verdad que en nuestro caso la tendencia es bastante estable, es decir, y las diferencias con el perfil medio también creo que se mantienen constantes. Yo creo que muy en línea con cosas que comenté el año pasado, con lo que implica ser un modelo de suscripción como el nuestro, y con la fuerza o las debilidades que puede tener el catálogo que tenía vos. En nuestro caso, por ejemplo, la edad media está por encima de la que refleja el perfil, el número de libros leídos está bastante por encima de lo que refleja el perfil, hablamos de 30 libros año, además con la diferenciación por género, en el caso de mujeres era 35 libros año. Entonces, al ser una plataforma de suscripción no es compro libro, evidentemente uno paga la cuota de suscripción y luego accede a lo que quiere, nosotros delimitamos, porque además esa es la frontera que hace que tengamos que pagar los derechos a su editor, superar el 10% es cuando consideramos lectura, no simplemente pinchar en el botón de leer. Y creemos que está en línea un poco con lo que se puede esperar de un modelo de suscripción. Tú pagas una cuota y consideras que el catálogo es tu biblioteca personal, cuando tienes cualquier impulso que te lleva a buscar un libro, los tienes todos ahí, entras y te pones a leer. Con lo cual, creo que tiene sentido que como modelo de suscripción incite a un mayor número de lecturas y que finalmente a fidelizar lectores que sean buenos lectores. Y en cuanto a una diferencia más significativa, la tercera cosa que quizás destacaría es un poco las categorías. En nuestro caso, por ejemplo, literatura infantil juvenil hay muy poco y sin embargo es más potente, sobre todo el área de novela romántica, por supuesto, pero es bastante general, y el de narrativa. O sea, el buen lector, entre 40 y 50 años, que devora libros de anagramas a la mano, es decir, que devora libros de calidad y ha asumido que somos una buena herramienta para tener, como decía antes, la biblioteca completa en su mano para leer lo que le apetece. Muy bien, muchas gracias David. Norma. Y bueno, sí, nosotros en Nubico también es un caso parecido al de David, porque también es un modelo principalmente, nuestro core es el modelo de suscripción. Y bueno, vamos bastante en la línea de, igual que el año pasado, bastante en la línea de lo que aparece en el perfil. Sí que quizás diría que nuestro público está un poquito por debajo, la franja de edad está un poquito por debajo que en el perfil. Empieza un poquito más abajo. Y bueno, hemos subido este año, hemos subido el ritmo de lectura. Nuestros suscriptores leen más, cosa que nos encanta, por supuesto. Todavía no llegamos a la cifra que sale en el perfil. Yo creo que eso es porque nosotros también ofrecemos revistas en el modelo de suscripción y yo creo que los suscriptores combinan los dos modelos. Y pues por lo demás, bastante en la línea del perfil. Muy bien, muchas gracias. Mateo. Hola, buenos días. Sí, en cuanto a Storytel, el perfil, nuestro perfil encaja bastante bien en el perfil que hemos mostrado antes. Pero es muy interesante lo que decía antes Silvia de la diferencia entre los que leen e-books y los que escuchan audiolibros. Y eso es verdad en Storytel. En Storytel, por supuesto, tenemos ambos, audiolibros e e-books. Nos enfocamos principalmente en audiolibros. Y hemos visto que sí, que la edad baja. Baja bastante en Storytel España. El 60% está entre los 18 y los 44 años. Y si miramos en México, donde hemos estado activos ya un año, allí baja aún más. El 60% está entre los 18 y los 35 años. O sea, un público mucho más joven de lo que hemos visto en el perfil. Y eso luego se refleja un poco también en las categorías que se utilizan. Ya sabemos, lo hemos comentado ayer en otras sesiones también. En México se escucha más no ficción. Hay mucha más ficción aquí en España. Y en México hemos visto esto también. Algo bastante interesante con los dispositivos. Porque aquí se habla de dispositivos, la diferencia entre móvil y tableta. Pero hemos visto también la diferencia entre los sistemas operativos. Y hay un dato interesante, que es que los que utilizan Apple, que utilizan dispositivos de Apple, tienden a leer más no ficción. Más desarrollo personal y más de ese género que los que tienen Android. Y en cuanto a los dispositivos, es verdad que en Storytel la gran mayoría es móvil. Por eso, por el consumo de audiolibros, el 95% en España es móvil. Y el 97% en México es móvil. Y es interesante que los que leen con la tableta, leen más o escuchan más libros de niños. Y eso, bueno, probablemente nos sorprende mucho. Y en cuanto al resto, estamos y encajamos bastante bien. Solo quería añadir una cosa. Ayer hemos estado hablando mucho de los podcasts y hoy también. Y hemos estado hablando de si los podcasts son compatibles con el audiolibro. Y ese es un dato que hemos estado mirando en Storytel. Hemos estado mirando a nivel global todos los usuarios que entran y que empiezan escuchando un podcast en vez de un audiolibro. Y hemos visto que los que empiezan escuchando un podcast, luego pasan a escuchar audiolibros. O sea, no se quedan con el podcast y se van a la plataforma. O sea, no, empiezan a mezclar los contenidos. O sea, el podcast es una forma también de apertura al mundo del audiolibro. Te entiendo que el podcast, que tiene su sentido muchísimo, pero es como una fase, ¿no? Es como ofrece una experiencia más especial, ¿no? El audiolibro, entonces, es normal. Entiendo, vamos, como lectora, mi opinión personal es esa. Pablo, bienvenido. Cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, primero. Dos reflexiones breves. En nuestro caso, coincide con el perfil, claramente, y de hecho, trabajamos con distintas editoriales, ficción, no ficción, etc., pero la mayoría son académicas. Y nos pasa esto, coincide mucho con el horario de la tarde, los géneros más leídos, etc. Trabajamos principalmente con editoriales que apuntan a universidades, colegios, etc. Entiendo que tiene que ver, entonces, también con eso, el tema del horario. Y, por otro lado, me pareció súper interesante que, aunque no esté incluido en el informe, todos hablan de distintas modalidades de venta, suscripción, uno a uno, etc. Quizás es una buena oportunidad para ayudar también a las editoriales, en nuestro caso nos toca eso, no vender directamente los libros, sino ayudar a las editoriales a que lo hagan, hablar también de esto, de cuáles son las licencias que más se venden, en la modalidad, si es suscripción, si es uno a uno, y cómo impacta eso también en la lectura. Me resultaba interesante, mientras escuchaba, digo, bueno, para la próxima la oportunidad de poder añadirlo también. Yo creo que en ese sentido, en general, todos estamos de acuerdo que no puedes cerrarte solo a una fórmula, que tienes que probar y que a lo mejor, pues en determinado contexto geográfico te puede funcionar una, en otro no, con determinado contenido, con otro no, y yo creo que al final buscar un modelo muy estricto va en detrimento de las ventas. Vale, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, quedan 15 minutitos. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que levante. Perfecto, digo, si no, tengo algunas cositas que preguntar, pero si ya queréis intervenir, me parece maravilloso. ¿Le pasáis un... allí? Más o menos ahí. No, 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 antes, antes, detrás. Perdón. Luego. No es pregunta, sí, sino sugerencia, es que no vemos la pantalla. Entonces, a mí no me ha quedado claro cuál es el perfil, en realidad. Ah, vale. Entonces, sería interesante, no sé si soy yo. Me he confiado, me he confiado, porque como llevan los datos publicados una semana, pensé que todo el mundo se lo traía prendido. Vale. El perfil del lector digital, no hay variaciones por género, más o menos el porcentaje de lectores chico-chica es similar, 45 los chicos, creo que era recordar, y 55 las chicas, más o menos el mismo porcentaje. El año pasado hablábamos de unas edades comprendidas entre los 25 y los 45, y este año desde los 18 hasta los 55 aproximadamente. Las comunidades más lectoras en España son Madrid, Barcelona y Andalucía, y se mantienen, que están destacadas en azul, las comunidades que ya tenían unas buenas cifras el año pasado. Países más lectores, USA, México, Colombia, Argentina. Hemos hecho diferenciación entre los meses en los que más se practica la lectura, son los periodos vacacionales, el verano, y este año se ha sumado diciembre a la Navidad, que entendemos también que es lógico, cuando tienes más tiempo, cuanto más puedes dedicar la lectura. Respecto a los días favoritos, se ha sumado a la búsqueda de contenidos, hacemos una diferenciación entre los días en los que los lectores digitales buscamos contenido y los días en los que consumimos ese contenido. Los fines de semana y el lunes, que el año pasado no estaba identificado, son los días en los que buscamos esas lecturas que queremos realizar y que realizamos a lo largo de la semana. Durante la semana, normalmente dedicamos tiempo a la lectura en los trayectos al trabajo. Es una forma de interpretar esas horas de 7, 8, 9 de la mañana, como practicar la lectura, y vuelta sobre las 8 de la tarde, entendemos que puede ser, a lo mejor, especialmente por el hecho de que Barcelona y Madrid son las ciudades donde hay mayores datos, que pueden ser las horas de ida y vuelta al trabajo, y las horas de la noche a partir de las 10. Este año, como se avanzaba, se han añadido esas horas intermedias de la tarde, de altos índices de práctica de la lectura. Y la media son 20 lecturas al año, igual que el año pasado, y los géneros más leídos, se ha destacado este año y el año pasado era la ficción, este año es la no ficción, y entre los contenidos de no ficción estaría el ensayo, crecimiento personal y los periódicos y revistas como contenidos más consumidos. Después está la ficción, dentro de la ficción están romántica, erótica, negra y thriller, como los contenidos más consumidos, y en tercer lugar estaría la literatura infantil y juvenil. Perdonad, el desliz, porque... Alguien... Por aquí teníamos otra pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Bueno, yo soy un reciente llegado al audiolibro y a los podcasts. Me parece mentira, pero sí. Entonces, lo que sí me gustaría saber, si se puede saber de alguna forma cómo es la primera experiencia de los usuarios, usuarias, cuando llegan al audiolibro. ¿Hay una forma de medirlo? ¿Hacéis un seguimiento? ¿Por qué? Porque es una experiencia, yo creo, que clave. Yo ahora mismo estoy en un punto en el que no sé para dónde tirar. En el caso de Cobo, tenemos dos modelos de consumo, ¿no? La venta unitaria, pero todos los audiolibros los puedes testear. Con lo cual, es decir, entrando en la tienda, los pruebas, lo que comentaban en la mesa de antes, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Las diferentes voces, cómo conectas con la voz, todo esto nos da información un poco de lo que está haciendo el usuario. A nivel de... Y luego ya, también, algunos usuarios prefieren comprarse un audiolibro, empezar, porque incluir la tarjeta de... hacer un común compromiso de suscripción, aunque haya un mes de prueba gratis y durante un mes de prueba no tienes que pagar nada. Pues vemos estas dos diferencias, ¿no? Y hay muchas posibilidades de probar sin tener que comprometerte. ¿Se puede medir... Perdón, una más. ¿Hay alguna forma de medir también cómo inciden las... Lo que hemos hablado también tantos días es cómo incide la voz del narrador o narradora a la hora de ir hacia un lado, hacia otro, hacia elegir un... Digo, porque también partiendo de mi experiencia personal de escucha. O sea, yo sé... He rechazado lecturas por cómo narraba y al revés. Entonces, ¿también hay una forma de medir eso? ¿Cómo estáis viendo el flujo de...? Nosotros trabajamos exclusivamente con el modelo de suscripción y por eso el usuario puede ir variando, puede ir cambiando sin problemas. No tiene esos límites de elegir un determinado libro y luego a lo mejor quedarse que no le gusta y que ya se ha gastado el dinero. Con el modelo de suscripción puedes ir y te puedes mover un poco más libre. Y nosotros medimos, claro, medimos cómo se mueven los usuarios dentro de la plataforma. Como he dicho antes, medimos los que empiezan con el podcast para ver luego lo que hacen y mezclan mucho el contenido, podcast sea del libro. Y medimos también los que escuchan a un determinado narrador para ver si vuelven al mismo narrador. Y esto también es un dato que, claro, que medimos. Y ya lo dijo Javier también, que sí, que en historiales así muchos luego, en vez de leer en base al autor, leen en base al narrador, o sea, buscan en base al narrador. Sí, sí. Ah. Sí. Luego te hago otra. Perdón, ¿eh? Pero es que... No, pero sigue un poco la línea de tu pregunta, Dani. Os pregunto a todos. De hecho, creo que leo en todas vuestras plataformas, pero escucho audio en dos o tres, escucho bastante audio de libros. Y tengo muy claro lo que me gusta y lo que no me gusta. Y os pregunto, ¿no sería fácil añadir vuestros programas a vuestras apps en los móviles? Una pregunta al final de la lectura. ¿Te ha gustado esta voz? Sí, no. Y recopilar así la información. Fácil, muy facilísimo. Porque yo llego al final de cada libro y digo, esto no me ha gustado, esto sí, esto no. Y yo creo que sería muy fácil. ¿No se podía hacer? Sin duda. Pero cuando terminas de escuchar, siempre te deja, en el caso de Cobot, que puedes dejar tu opinión y valoración. Pues no, entonces no lo he escuchado. Ah, sí. No, pero en la mayoría no. Hay unos que puedes mandar un e-mail. ¿Tenéis dentro de vuestras plataformas como elemento de búsqueda los narradores? Para el usuario. O sea, puedes buscar por narrador. Pero no digo de elegir por narrador. Simplemente de recopilar el feedback de los lectores, de los oyentes, que cree que sería relativamente fácil y cree que no se hace. Es interesante. En nuestro caso recopilamos el feedback de la publicación, pero no específicamente del narrador. No, creo que no sería tan complicado. No, no. Y yo que voy escuchando audio en el coche, si llega al final, decir sí o no, porque tengo que pagar de todos modos. Bueno, creo que sería muy interesante, sobre todo para los editores, como información cualitativa realmente para saber si estamos escogiendo las voces adecuadas, y si las grabaciones son las que les gustan más a los usuarios que escuchan, quizá con preguntas más dirigidas. No tanto abiertas de valora con estrellas o con tus comentarios, que esto sabemos que es muy difícil que lo hagamos, porque la gente no suele... O sea, es difícil que escriba comentarios, pero en cambio, en plan una pregunta, dos, formulario hecho si no, podría ser una información de gran calidad y de gran valor para los editores. También es bastante subjetivo, ¿no? Que una voz te llegue o no, ¿no? Sí, hombre, sí, al final acumulas muchos me gustas respecto a una voz, pero si no es muy... Pero sí que es cierto que yo como lectora de audiolibro, cuando encuentro un narrador que me gusta y tengo opción de elegir el mismo audiolibro narrado por distintos narradores, me mantengo fiel al que me... Y además que ya no es un tema de pensar en el editor, es que creo que como plataforma necesitas darle feedback o darle elementos para elegir al lector. Entonces, en este caso, yo creo que lo estáis reclamando, desde un punto de vista de editor, también es aplicable al lector. O sea, si es un elemento interesante para descubrir por qué no se recopila y por qué no se visibiliza dentro de la plataforma. Bueno, y luego una segunda pregunta. Habéis medido algunos de vosotros o preguntado cómo han llegado hasta vosotros los... O sea, hasta escuchar los audiolibros, cómo han llegado los usuarios a escuchar los audiolibros, qué es lo que les ha motivado si vienen de escuchar podcast o no. Yo creo que ahí también el saber cómo se está creando este mercado y qué es lo que está motivando a los usuarios a decir, va, no he escuchado nunca un audiolibro, voy a escucharlo. Esto también sería interesante. Mucho, yo creo que habrá también... O sea, entiendo que los nuevos hábitos nos llevan muchas veces a que quieres aprender sobre un tema o escuchar una historia y dices, es que no tengo tiempo. Bueno, pues mientras me doy el paseo voy escuchando. Pero ¿tenéis algún otro dato? No, pero en nuestro caso, por ejemplo, lo que siempre trabajamos con los editores y con FNAC, por ejemplo, es el lector busca un título. Y ese título lo vamos a empujar desde el digital, desde e-book, audiolibro y lo vamos a empujar desde cualquier formato y desde el papel. Y entonces ahí vas dando visibilidad a los diferentes formatos y el lector escoge. Nosotros vemos que... Y ahora cuando empecemos a tener datos de esa suscripción, de esa suscripción e-book, audiolibro combinado que estamos teniendo, vamos a ver estas combinaciones. ¿Cómo surgen y cómo... Pero esa es la tendencia. La competencia en el mundo del libro no está entre formatos, sino que está fuera del mundo del libro. Con lo cual, con FNAC, con cualquier editor y desde Cobo, empujamos títulos, empujamos categorías, exploramos categorías infantil. ¿Qué podemos hacer para dinamizar? Y eso es como entendemos que se tiene que trabajar. La confrontación aquella, ¿no? ¿Qué es el libro, el papel? ¿Qué es el audio? ¿Qué es el e-book? El audiolibro ahora todo el mundo parece muy emocionado, pero es... No, no. Es un título. Y hagamos que la gente descubra y tenga ganas de leer en papel, en digital o en audiolibro. Es igual. Lo importante es esto. Es crear lectores. Y esto con FNAC lo trabajamos y con los editores. Bueno, hay muchos aquí y lo sabéis perfectamente. Yo dejando de lado el que sea audiolibros, porque para nosotros el audiolibro es algo marginal. Hay una parte de audiolibros en la plataforma, pero no es nuestro punto fuerte. Yo creo que todos hacemos el analizar bien nuestro funnel de ventas. Es decir, cómo aterriza un usuario en la plataforma a través de qué canal de entrada llega, cómo se comporta hasta que acaba tomando las decisiones que tiene que tomar para acabar convirtiendo, o sea, para acabar contratando el servicio, en el caso nuestro, que es un modelo de suscripción. Entonces, qué libros hable, cuáles no, cuáles le llaman la atención, etcétera, etcétera. Yo creo que todos esos, todos, de una u otra forma, monitorizamos ese proceso de funnel mediante el cual el usuario va entrando poco a poco, va probando cosas hasta que acaba contratando el servicio. También es verdad que, claro, lo que estáis reclamando realmente son datos que os ayuden a entender por qué un libro es elegido o no. Tema recurrente de ayer, aquí estoy con la gorra de 24 símbolos, con lo cual no voy a hablar de Quantified Reading, pero básicamente la idea es esa. ¿Qué hace que alguien, dentro del maremá de libros que aparece en diferentes localizaciones de una plataforma, qué es lo que hace que alguien clique en él para ver más sobre el libro? Y luego, con lo que ve detrás, qué es lo que hace que se anime a leer. En el caso de una plataforma de venta, tiene que sacar la tarjeta de crédito y pagar en ese momento. Pero si ya has contratado el servicio, seguramente lo que tienes es una oferta infinita, qué es lo que hace que un libro se educa o no por todos los elementos, todos los metadatos del libro que realmente están visibles. Entonces, eso, evidentemente, es clave para cualquier estrategia que lo que pretende es, dentro de ese maremá de libros, destacar. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos tiempo, ¿no? Perfecto. Hay una preguntita por ahí. Dos preguntitas, una y dos. ¿Puedo añadir un momento a lo que decía David? Sin ánimos de que mis colegas aquí me maten, creo que las editoriales, para poder entender y manipular y utilizar esos datos, necesitan tener su propio canal. Además de los canales de venta, que son canales de venta, tener un canal que les permita relacionarse directamente con los usuarios, conocerlos, y estas preguntas tan interesantes, poder hacérselas directamente. En definitiva, las relaciones entre el editor y el lector. Así que nada, simplemente, no te ha matado nadie. No. Por ahora. No pasa nada, ¿eh? Ahora me voy corriendo. Nos vemos fuera luego, ¿eh? Hola. En línea con lo que estáis comentando, creo que sería muy interesante para los editores saber qué audiolibros o qué libros son la puerta de entrada para un usuario. O sea, puede que el usuario esté registrado, pero finalmente acaba suscribiéndose y empieza a escuchar un audiolibro. ¿Cuál es esa primera escucha que elige? Eso para el editor sería una información muy, muy relevante, porque incluso nos ayudaría a ver, bueno, pues, qué audiolibros más en esa línea podemos producir, o e-books. Y en el caso de Kobo, que tenéis información, tanto por vuestros libreros también, partners, que tenéis información tanto del físico como del digital como del audiolibro, sería muy interesante también que viésemos qué perfil, si están surgiendo perfiles híbridos de usuarios que consumen los tres contenidos y si hay alguna preferencia de formato para un contenido u otro. Es decir, a lo mejor, pues, no ficción, lo escucho en audiolibro, narrativa, lo leo en e-book o prefiero leerlo en papel, o el cómic lo leo probablemente en papel. O sea, todo este tipo de perfil de lector híbrido, porcentaje también de lectores híbridos, y si hay alguna preferencia de contenido o de consumo en un formato u otro, además de la puerta de entrada, sería muy, muy interesante para los editores. No, iba a decir que en los business reviews que hacemos con los editores, ayer hablábamos con Ashet UK, ¿no? Y cuando dijeron, oye, hay alguna plataforma que comparte mucha información con los editores, y le dije, oye, pero es como, ¿no? Y los editores sabéis que compartimos mucha información, pero es una buena sugerencia porque incorporar también de alguna manera tanto FNAC como Gandhi en México por RUA. Tomamos nota. Gracias. Tenemos una última pregunta por aquí. Por favor, le acercáis el micro a la tercera fila. Gracias. En realidad no es una pregunta, y tal vez la debería haber hecho un poco, pero es que ahora escuchando todo esto es casi como una reflexión de lo que hemos ido escuchando a lo largo de todos estos días, y tal vez estamos hablando del perfil del lector, y tal vez en esto concretamente del audiolibro nos estamos olvidando, o estamos tal vez, no sé si puedo decir, cometiendo el mismo error que hacíamos con los libros que somos los editores, y obviamente los autores los que estamos poniendo las normas, escogiendo las voces, el tono, y el lector no es una realidad hoy día por costes, por todo lo que implica, pero los test A-B, que sea el lector, así como hoy en los e-books, puede escoger su tipo de letra, su tamaño, si es color o no color, pues tal vez el día de mañana con la inteligencia artificial o con las posibilidades que nos va a dar, esos datos que tal vez vamos a ir recibiendo, que se pueda, tal vez en el audio que sea el lector el que elija, si realmente quiere una voz más local, porque está en México, o quiere una mujer o quiere un hombre, lo digo como una reflexión, porque siempre nos olvidamos que también en el audiobook es que el lector, o sea, tenemos que dirigir, es el lector el que escoge, no imponer tal vez nuestra visión, somos los que conocemos, pero nos falta, o estamos empezando, pero nos falta ese feedback del lector. Yo creo que seguramente la tecnología, eso nos lo va a poner muy fácil. No, es interesante porque es que estamos viendo continuamente cambios, de los que llevamos bastantes años, en los readers de Kobo, por ejemplo, tú escoges dentro de esta línea si quieres la maquetación del editor, o si te lo quieres maquetar tú como quieras, la lectura, y te la adaptas, y seguramente, claro, cada vez todos estamos más pendientes de dar este servicio al usuario. Y, sí, sí, muy buena reflexión. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para no acumular retrasos. Muchas gracias, antes me he olvidado de mis queridos Lectu, cuando he dicho, digo, eran cinco o no, eran seis, entonces. Incluyo a Lectu, que siempre me pasa con mi memoria de pez. Muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias por, una vez más, habernos brindado vuestros datos para que nos enriquezcamos todos los que estamos aquí y los que tienen oportunidad de acceder a la infografía y al pequeño artículo que hemos publicado en 2.12. Esperamos que, bueno, pues que se sigan sumando iniciativas en este sentido. No sabemos si con otro perfil del lector digital o con otro tipo de estudios. Ya vimos cómo el año pasado, no, a principios de este año en el barómetro se tuvo en cuenta también al lector digital de una manera un poquito más detenida y, bueno, pues es una realidad que está ahí y esperemos que se siga investigando y cuantos más datos tengamos, pues más sabremos con qué lectura podemos dar en el clavo independientemente del formato, independientemente de la temática. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muy bien.